hola amigos bienvenidos a mi canal destino canadá en este vídeo vamos a hablar otra vez esto es vendría a ser una continuación del vídeo que trata o que se titula la crisis en canadá si estamos en crisis o no así que para extenderme un poquitito más sin hacer muy largo los vídeos voy a hacer este otro que se titula fin del sueño será el fin del sueño vamos a verlo juntos mucha gente está diciendo ahora el sueño canadiense se ha terminado bueno yo les digo que depende depende de los beneficios o pros y depende de los compromisos o de las cosas que tengamos en contra solo tú puedes medir eso porque se va a la gente bueno vamos a ver primero quienes se van que se van hay gente que se está yendo actualmente de canadá la gente mayormente la gente que se está yendo serían los canadienses algunos canadienses nacidos aquí en canadá inmigrantes llegados en los primeros tres años son menos profesionales sin importar la nacionalidad o si son canadienses o no y aquellos próximos o pensando en retirarse por distintas razones pero mayormente si hacemos un una estadística alrededor de la gente que se ha ido que tampoco vamos a decir que se están yendo por millones verdad yo creo que se han ido menos de 100 mil personas al año desde que ha terminado la pandemia así que más o menos tengan en perspectiva de cuánta gente es que estamos hablando si es un número que está incrementándose eso es la verdad porque se está yendo esta gente bueno una razón es por la gente misma la gente tiene la culpa de venir a canadá y que su sueño no sea realizado que no vean a o puedan plasmar en la realidad no la idea que tenían al venir porque primero que nadie que entender que canadá no es eeuu es más fácil vivir en eeuu es más rápido poder conseguir trabajo es más rápido poder tener un ingreso que te dure más son muchísima más gente el mercado es muchísimo más grande las realidades de varias factores son totalmente distintos la cultura misma es distinta a la canadiense eso hay que tenerlo bien claro no porque estemos al lado quiere decir de que es igual no voy a decir ni que es peor ni mejor pero igual no es la gente también viene pensando que va a poder trabajar e interactuar en cualquier cosa en el medio en el que esté sin necesidad de hablar propiamente el idioma eso es un error hay gente también que viene pensando en que pasar seis meses de invierno es una cuestión de abrigarse bien no hay error más grande que ese hay gente también que subestima las horas de traslado lo que tenemos que viajar diariamente hacia el trabajo desde el trabajo para ir a de compras para ir a viajar a algún lado para movernos dentro del lugar donde estamos eso es un gran error también y hay gente que necesita a tener amigos lazos familiares apego a su propia cultura y no se da cuenta de eso hasta que no lo tiene más eso es una realidad y hay otra gente que es para la que hago este vídeo también que mira vídeos de youtube pensando en lo que le dice una chica linda en las casas y autos y viajes que les muestran en que todo es alegría en que todo va a estar bien y que siempre todo el mundo va a tener acceso a un buen pasar cuando no es la realidad puede que sí puede que no pero que hagas la decisión de dejar todo atrás por algo que te dice un youtuber bueno tú me dirás tú estás siendo un youtuber ahora sí pero yo no te vendo servicios de inmigración ni te hago los papeles ni nada por el estilo yo soy un canadiense que tiene tiempo libre unas horas para dedicarle a decirle a la gente cómo están las cosas sin pedirte nada a cambio bueno un like un compartir y que te suscribas lo único que te pido bueno la otra razón es no es culpa de la gente sino de que canadá aparentemente ya no es lo que era bueno hay realidades el costo de vida se disparó especialmente luego de la pandemia sale más caro vivir en canadá muchísimo más caro está en el ranking de las 11 países más caros del mundo para vivir la población está creciendo a pasos agigantados por un programa de inmigración que el gobierno del señor trudeau ha puesto en práctica y esto no se ha visto acompasado con el crecimiento de la infraestructura es como estar metiendo en tu casa de cuatro puertas de cuatro paredes perdón más y más gente dentro sin haberla agrandado el sistema de salud por esta misma razón está colapsado y es malo hay grandes grandes horas de espera en las emergencias hay muchísimo tiempo de espera para poder conseguir un doctor de familia el triple o cuádruple tienes que esperar para un especialista y finalmente la atención es mala nosotros estamos acostumbrados en nuestros países de que cuando vamos a visitar el doctor el doctor tiene tiempo para nosotros acaso si te ven por más de 15 minutos es algo nunca visto tú entras te dicen lo que te pasa te hablan muy pocas veces te van a dar remedios muy pocas veces te dicen que no es tanto problema lo que tienes y te mandan para tu casa y está preparado para que ese sea el trato si llegas a ver a un doctor acceder a la compra de una casa antes con el trabajo duro ahorrando tomando más horas de trabajo o teniendo dos o tres trabajos era posible ahora es imposible ni haciendo eso es posible hay una altísima carga tributaria porque el tamaño del estado es enorme tenemos varios niveles de estado todos tienen sus impuestos tenemos el municipal tenemos el regional tenemos el provincial y tenemos el federal para saber cómo funcionan los impuestos en canadá de tipo federal y provincial cómo afectan estos tu salario y demás voy a estar subiendo próximamente un vídeo que va a hablar de todo eso si es que estás interesado en enterar no es lo mismo que te digan que vas a cobrar 21 dólares la hora 30 mil dólares al año 40 mil dólares al año a que alguien te diga con cuánto es que te vas a quedar en el mes ok así que estate atento suscríbete para que te llegue la notificación del vídeo que estoy preparando hay altísimas barreras profesionales para acreditarse doctores arquitectos cualquier otra profesión que requiera acreditarse revalidar los estudios aquí en canadá va a llevar un tiempo largo mientras tanto vas a tener que trabajar de lo que sea y hay un gran incremento del crimen y la drogadicción ustedes me dirán bueno en mi país yo salgo a la calle con un par de zapatillas nuevas y me dan un balazo para robarme bueno acá no pasa eso pero sí comparado imagínate que yo hace 18 años que estoy aquí hay un incremento del crimen se roban muchísimos autos se roban muchísimo a cosas de tu casa y esto va compasado con los grandes grandes problemas que tenemos con la drogadicción grandes problemas y la otra es que el sistema político podría no ser el ideal para ti en este tema vas a tener que informarte muy bien de lo que estoy hablando y ver considerar si es algo que te podría afectar a ti o no si estás de acuerdo con eso si no estás de acuerdo con eso si estás dispuesto a vivir todos los días con eso es algo que va a estar presente en tu vida todo el día hay otras razones que no dependen del estado de la situación actual del país pero que si vienen con el país mismo Canadá siempre tuvo un clima inhóspito no lo subestimes ir a trabajar con 25 grados bajo cero cuando vas a tener que vivir más y más alejado del centro de donde vas a trabajar porque el costo de la renta es altísimo va a hacer que tengas que tomar dos tres buses si es que lo manejas a caminar otro tanto caminar todos los días de ida y vuelta perder el ómnibus esperar dos horas que tu viaje de casa al trabajo sea de tres cuatro horas no lo subestimes porque es una cosa que haces todos los días es lo que ocupa la mayoría de tu vida aquí en Canadá tú imagínate que a veces uno dice un lunes o está lloviendo no voy a trabajar imagínate lo que es salir a trabajar con una tormenta de nieve con frío con vientos huracanados eso todos los días de tu vida las relaciones interpersonales son pocas muy poca gente logra tener amigos verdaderos relacionarse con gente y tú ten en cuenta de que si estamos hablando de que hay un clima inhóspito de que vas a ver muy muy poco tiempo afuera que reduzcas la cantidad de tu contacto con otras personas puede llegar a ser un problema especialmente para los latinos como nosotros que tenemos un gran apego a la familia necesidad de amigos y necesidad de interactuar como te decía las distancias son enormes vas a perder tiempo en ir de compras vas a perder tiempo en ir a trabajar vas a perder tiempo en ir a hacer un trámite solo de viaje y de ida y de vuelta súmale a eso el invierno la mayoría de nosotros no tenemos gremios hay muy pocos gremios vas a trabajar en la actividad privada es depende de ti lo que te pagan cuánto te pagan ir a pedir un aumento ir a pedir vacaciones ir a pedir alguna acomodación especial para tu trabajo que te cambien la ropa con la que vas a trabajar o algún tema relacionado a tu ambiente laboral sos tú contra tu gerente sos tú contra el área de recursos humanos aún hay discriminación la discriminación no la vas a sentir en tu cara como podría ser en otros lugares porque no es la naturaleza del canadiense la naturaleza del canadiense nacido en canadá no es esa pero sí discrimina discrimina por tu etnicidad discrimina por tu nivel de inglés nos subestiman por no tener experiencia canadiense por no haber ido a estudiar a una universidad de aquí no importa el nivel que tengas no importa lo que hagas además hay discriminación de otros grupos raciales hay gente que ha sido discriminada por negros hay gente que ha sido discriminada por asiáticos hay gente que ha sido discriminada por hindúes las comunidades más grandes se manejan entre sí y son un grupo cerrado y estas a su vez discriminan las razones son varias no soy un politólogo ni un sociólogo te estoy diciendo una cosa que es notable que la vas a notar y bueno con lo que hablaba la comunidad latina aquí es una minoría esto no es Estados Unidos Estados Unidos tiene 60 millones de latinos donde somos mayoría aquí no esa no es la realidad y hay que tenerlo en cuenta entonces me dirás ¿qué es lo que pasa? ¿es verdad o es mentira? y bueno yo te voy a dar mi opinión de lo que veo de haber venido hace 18 años y haber vivido otra realidad viví una realidad a los 18 años viví una realidad hace 10 años y ahora estoy viviendo otra realidad de lo que veo esto es lo que te puedo decir es más difícil progresar que antes la mayor parte de tu salario se va en los impuestos y en pagar un lugar donde estar la comida es muchísimo más cara la salud es un problema grande muy grande el acceso a la salud y la calidad del servicio de salud hay una afluencia masiva de inmigrantes que afectan la competencia por puestos de trabajo y el salario de todos estos inmigrantes al tiempo que yo venía aquí a Canadá la mayoría de inmigrantes que veías eran asiáticos ok todos esos prácticamente tomaron todos los trabajos que fueran de contabilidad porque no me preguntes por qué pero los asiáticos casi todos son contadores esa es la realidad entonces ten en cuenta la naturaleza del inmigrante que viene y los puestos de trabajo que podrían estar ocupando a su vez los asiáticos son personas que no venían con un buen nivel de inglés prácticamente casi ninguno hablaba bien inglés hasta los estudiantes internacionales ¿por qué? porque la comunidad es tan grande que se puede manejar hablando en mandarín o en cantonís que son los dos lenguajes no hay lenguaje chin no hay idioma chino hay cantonés o mandarín entonces era tan grande la comunidad que se podían abastecer de su propia comunidad el problema era cuando dejaban la comunidad no se podían comunicar casi con nadie ahora los inmigrantes la mayoría de los inmigrantes están viniendo de la India ¿y por qué esto es un problema para gente como los latinos por ejemplo? dos cosas hay muchos latinos que ahora de clase media digamos que han estado invirtiendo su tiempo en estudiar por ejemplo informática porque la informática es una buena opción para poder ir a cualquier país industrializado y tener un trabajo que pague bien sin que haya que revalidar nada ¿verdad? está basado en tu conocimiento del lenguaje de los lenguajes de cómo seas si sos ingeniero si sos programador si sos un database administrator o cosas así el problema es que los hindúes que son miles de millones la mayoría estudia computación tienen posgrados y educación universitaria en informática ¿y cuál es el otro problema? el problema es que todos hablan inglés mal o bien mejor o peor con acento o sin acento todos tienen el manejo de inglés más que suficiente para poder trabajar acá en Canadá entonces ahora la mayoría de la gente yo soy informático la mayoría de la gente tiene que competir con la afluencia masiva de esta gente estamos hablando de que cada año traemos 480 mil 500 mil es un número que afecta significativamente la competencia por esos puestos de trabajo y a la vez como vienen como international students también vienen con la necesidad de trabajar rápidamente y toman la mayoría de los trabajos de salario mínimo ocupan los lugares donde vivir ya forman parte de este colapso general que te vengo hablando a su vez como hay muchísimos más inmigrantes hay mucha más gente que está disponible para trabajar por un salario menor que el resto de los canadienses lo que hace que esos salarios no suban o a la vez bajen porque hay más gente para esos puestos de trabajo y bueno el empleador por pagar menos a veces elige gente que tiene menos experiencia y hay gente que elige gente que no hable también en inglés porque le van a pagar menos también gente que maneja menos el idioma se queja menos ¿verdad? o sea que bueno hay un problema ahí y la otra es que el sistema político ha cambiado en los últimos 10 años hay una orientación política que es bien marcada bien distinta y está presente en todo en todos los aspectos de nuestra vida en todos lados eso va con la agenda de la diversidad la agenda del cambio climático y muchas otras cosas más así que deberías informarte muy bien la situación del estado en el que está esto y ver si eso va con tus valores va con tu idea política si es que te importa o no puede ser que no te interese para nada pero si ten en cuenta de que te interese o no esto te va a afectar va a marcar la manera en la que te comportas con otra gente aquí en Canadá entonces la respuesta si se terminó o no el sueño canadiense y bueno depende de ti básicamente hay un punto donde los pros podrían llegar a ser menos que los contras pero eso depende de ti porque cada cosa a ti te afecta distinto de lo que me podría afectar a mí en distinta manera si te puedo decir que te podrías encontrar aquí en una situación como mucha gente que le ha pasado y preguntarte qué hago acá estoy viviendo con el cheque de la quincena al límite como estaba en mi casa no me da para ahorrar me paso trabajando y no me queda un peso eso es una realidad porque los costos de vida se han incrementado tanto que lo que tienes que separar de tu sueldo para pagar por las utilidades para pagar por la comida para pagar por el arrendamiento son la mayoría de tu sueldo entonces ahí también podría entrar el tema de la familia no veo a mi familia estoy separado de mi familia pierdo a mi familia no veo a mis padres no estoy viendo a mis hermanos no tengo mis amigos esta cultura no es la mía no tengo mis costumbres cuánto es de mí que estoy dejando atrás para tener lo que estoy ganando a qué punto en la balanza por eso está la balanza ahí siempre en qué punto la balanza se tira para un lado o para el otro esas son todas respuestas que tienen que venir de ti ¿verdad? nadie las puede responder por ti pero no todo está mal porque hay gente que realmente está muy mal donde está entonces también podría pensarse bueno estoy viniendo a un país estable es verdad estoy viniendo a un país que con sus problemas es todavía relativamente seguro sí es verdad es un país en el que me levanto y por lo menos es predecible sé lo que va a pasar no voy a ir a un lugar y una cosa me va a costar 100 pesos y a los dos días me va a costar 500 es verdad y aún así tengo que pasar por todos estos problemas puede ser que le esté proveyendo a mis hijos de una vida mejor de más oportunidades de la que podrían tener estando en mi país de origen eso también es una verdad si tu idea es sacrificarte sacrificarte pasar por todo esto y priorizar a tu familia tus hijos es posible es la verdad no te voy a decir que no pero de vuelta todas estas todos estos factores todas estas cosas pesan más o menos que otras dependiendo en ti dependen de ti nadie ningún youtuber te puede decir si te vas a bancar levantarte todos los días de tu vida tapado de nieve para ir a tomarte tres buses o manejar cuatro horas para ir a trabajar porque nadie lo va a hacer por ti considera todos los factores que te presento lo hago de la manera más honesta que puedo y desde mi punto de vista entiende de que es mi punto de vista otra gente podría tener otro otra gente podría aportar otros datos otra gente podría aportar otra realidad ok lo que te puedo decir es que yo tengo un nivel neutro me va muy bien no paso problemas tengo mi casa que la pude comprar es la segunda vez que compro casa manejo un auto del año puedo ahorrar dinero pero lo tengo muy claro de que no es la mayoría de la gente la que puede tener el nivel de vida que estoy teniendo yo y también ten en cuenta de que te va a llevar al menos cinco a seis años para poder estar establecido en este país bueno sea lo que decidas hacer si estás aquí si quieres irte o quedarte si quieres venir si la estás pensando si decidiste pelearla en tu país en vez de arriesgar todo para venir aquí por algo que no sabes es algo desconocido siempre 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 te deseo muchísima suerte y te envío buenas ondas las buenas vibras que lo hago en todos los videos de corazón en cualquier cosa que decidas lo que sí también hago siempre es pedirte por favor que le des un like que compartas y que te suscribas al canal para más videos como este si les ha encontrado si les ha encontrado algún valor yo creo que sí es algo valorable algo de tener en consideración que alguien esté abierto y disponible a darte una opinión yo entiendo yo entiendo muy bien los miedos entiendo muy bien las preguntas yo pasé por eso soy alguien que lo hizo así que si tienes alguna pregunta ponla en los comentarios que gustosamente te la voy a contestar muchísimas gracias chau chau